El trabajar duro me coloco aquí Así que no cuestione lo que ya logramos Yo sigo en la calle bateando más hits Los tenemos bien puestos por eso acá andamos Vamos viajando por todo el país Sin olvidar el barrio en donde comenzamos Traemos pura music and peace Pero si nos echa la carrocería no nos quitamos La sacamos del estadio en la novena De mi tierra soy la pura crema Pura sangre coahuilera por mis venas Como Hugo Sánchez se las metí de chilena Sin tirar mucho pico les prende el abanico Sé que he nacido pobre pero quiero morir rico Como el perico soy verde desde chico Un amor no mendigo y por mi vida no suplico No me ha atrapado el crico pero me trae a raya Sin miedo a que haya falla seguimos en la batalla Sin mucha faramaya el envidioso no se calla Una buena cannabis me acompaña a donde vaya Pa' mis guerreros mayas allá por yucas Va pa' el haters y pa' su ruca Pa' los que levantan manos y mueven nucas Para aquel que me apoye y juro que no lo haría nunca El trabajar duro me coloco aquí Así que no cuestione lo que ya logramos Yo sigo en la calle bateando más hits Los tenemos bien puestos por eso acá andamos Vamos viajando por todo el país Sin olvidar el barrio en donde comenzamos Traemos pura music and peace Pero si nos echa la carrocería no nos quitamos Puro modo bestia meto pases como Iniesta Bendigo al que me detesta sigue creciendo mi cresta Preguntan por la que apesta Respondo no se donde esta resistencia si me arrestan Soy una persona honesta que te encesta Como Lebron James una pelota no hay problema con la chota Hacemos musica y se nota que me apoya toda la flota Me respalda la bandota si cuestiona no me importa Es sudado gota a gota Lo que tengo conmigo me ha costado amigo Vengo del fango mi barrio es testigo Respeto tu apoyo por eso aquí sigo Respaldo con hechos todo lo que digo No tengo enemigos a nadie maldigo Tengo mis códigos la plata persigo Voy y la consigo familia y mi abrigo Si mal me deseas mi bien tu castigo Siguen preguntando por qué Siguen diciendo que fue Siguen cuestionando que pasó Solo les digo fue trabajo El trabajar duro me coloco aquí Así que no cuestione lo que ya logramos Yo sigo en la calle bateando más hits Los tenemos bien puestos por eso acá andamos Vamos viajando por todo el país Sin olvidar el barrio en donde comenzamos Traemos pura music and peace Pero si nos echa la carrocería no nos quitamos Ya Desde Coahuila compa FS Producciones Hard target for life campeón No cuestione papá El olor de la calle Concepción Volta Donne ators Los Donne Son Gracias por ver el video.